¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué será que en la Navidad el cuerpo está chido? Esta es la historia de un jueguito en Navidad, que se puso el chivo porque lo querían matar Él vio cuando el agua estaba en el bol, y se imaginó que era con él la tradición ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué será que en la Navidad el cuerpo está chido? ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué será que en la Navidad el cuerpo está chido? Él se puso chivo porque vio condena y puya, y dijo que tenía ya la muertecita segura Y alcalde de pollo porque me enloqueció yo, y dijo patica para que te tengo yo ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué será que en la Navidad el cuerpo está chido? ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué será que en la Navidad el cuerpo está chido? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos al fin! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias! 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 El Gobierno Musical.com ¡Gracias! Gobernando sin presión.